La ampliación del cementerio de las Machorras cierra un capítulo tras la absolución del alcalde pedanio de la localidad y otras cuatro personas más acusadas de un delito de prevaricación. Pero se abre otro porque el ayuntamiento de Espinosa ha impuesto a la pedanía multas administrativas de más de 300.000 euros por esa construcción, algo que ha enfadado mucho al alcalde de las Machorras. Que formamos parte del municipio de Espinosa y que pagamos impuestos y que tenemos los mismos derechos, que parece que a algunos nos les gusta, pero que formamos parte de Espinosa. Es que luego se ríen de cuando decimos que queremos la independencia. Joder, es que nos están machacando todos los días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y finalmente el ayuntamiento de Burgos asumirá el plan de seguridad de la festividad del Curpillos. El plan está siendo evaluado ahora mismo por los técnicos de protección civil. También se instalarán rampas para facilitar el acceso al Parque del Parral el próximo 8 de junio. Una veintena de profesionales sociosanitarios han participado hoy en una jornada sobre violencia de género con el objetivo de aprender a actuar ante este tipo de situaciones. Una lacra que no cesa y que necesita de todos los recursos disponibles. El próximo sábado 2 de junio Berlín acogerá el Festival Rivera Weinsound Fest. Todo está listo para llenar de música y vino la capital alemana. Los organizadores están satisfechos de la respuesta del público. La respuesta está siendo muy buena, especialmente entre la gente española que vive en Berlín y que está arrastrando, que era también la idea, a gente berlinesa y a gente alemana. En Deportes, el UBU Colina Clinic cerró ayer la celebración por el ascenso con una visita al Ayuntamiento de Burgos. Fueron recibidos por el alcalde, quien les prometió que el consistorio estará a la altura en el apoyo para la próxima temporada. Y mañana tendremos tiempo inestable, con abundante nubosidad y chubascos por la tarde, que podrían ir acompañados de tormentas, sobre todo por el sur. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente. Comenzamos. El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha el Plan de Empleo Preplan del 2018 para contratar a 62 personas de diferentes perfiles. Es un programa que también financia la Junta de Castilla y León y que supera el millón de euros. Las contrataciones se realizarán antes del 30 de junio. El Plan de Empleo Municipal 2018 en su primera fase contratará a 62 personas antes del 30 de junio. Los requisitos es que los demandantes sean menores de 35 años o mayores de 45, personas que carezcan de prestaciones o tengan cargas familiares y parados de larga duración. Los perfiles son diversos y destacan las 26 plazas para auxiliar administrativo. Quienes quieran concurrir a esta convocatoria sepan que tienen que estar como demandantes de empleo en el ECIL y que la preselección de los trabajadores va a ser hecha por la oficina de empleo correspondiente. Por otro lado, la oferta pública de empleo municipal del 2018 contará con 37 plazas para convocar en los próximos tres años. Estas 37 plazas son concretamente 25 de conductor, perceptor y 12 plazas de auxiliares de instalaciones deportivas. Y hoy es el Día Mundial del Reciclaje. Con motivo de esta efeméride, la concejalía responsable del área y la gerencia de servicios sociales realizarán una campaña de sensibilización en edades tempranas mediante el intercambio de juguetes en las ludotecas. El sábado la actividad seguirá en la Plaza Virgen del Manzano. De 11 a 12 se seguirán recogiendo estos juguetes y entregando estos tiques para justamente a partir de ese momento, a partir de las 12 de la mañana, entre las 12 y las 2, los niños podrán intercambiar. Y más acciones. Junto a Ecovidrio se llevará a cabo una campaña de reciclaje de vidrio y repoblación de árboles. Y Ecoembes cede estas papeleras que se colocarán en distintos puntos de la ciudad para la recogida selectiva. Y los operarios de la empresa Herrero Temiño ya están dando forma al nuevo puente de las Rebolledas a cota cero y con una estructura de arco. Unas obras que durarán todo el verano para después dar paso a la urbanización del nuevo vial que cerrará la ronda interior. Tiene más detalles Leticia Gutiérrez. Los operarios están ya montando la parte del estribo en la zona de la universidad para hacer lo propio la próxima semana con el estribo del lado opuesto. Después los trabajos se centrarán en colocar la parte central. Lo más visible del puente será el arco y la infraestructura total medirá 57 metros de largo y 28 metros de ancho. El puente estaría completamente acabado en septiembre y después comenzaría la urbanización del vial con cuatro carriles, dos por cada sentido, además de carril bici. La infraestructura completa podría estar acabada en Navidad dos meses antes de lo previsto. Unas obras que alcanzan un presupuesto que supera 3 millones de euros que conectará el bulevar con la ronda interior y cerrará el anillo de Burgos. Y finalmente el Ayuntamiento de Burgos asumirá el plan de seguridad del CURPILLOS. El plan está siendo evaluado por los técnicos de protección civil. De forma paralela se confirma la instalación de rampas para facilitar el acceso al Parque del Parral. Desde el Ayuntamiento de la capital se hace una llamada a la calma. Se trabaja para que la celebración del CURPILLOS sea como siempre. Los técnicos de protección están ya realizando un plan conjunto para evaluar los riesgos tanto en el exterior como en el interior del recinto. Se está trabajando en el plan de emergencias para hacerlo combinado junto con el área de comercio, con la parte periférica donde se ponen determinados puestos de venta y se va a hacer en conjunto con el interior. Ya hay un plan que había el año pasado, pero sobre ese plan se está trabajando para juntarlos los dos. Este será el primer CURPILLOS que se celebre con el nuevo muro que cierra por completo el perímetro del parque. El Ayuntamiento ha encargado ya las pasarelas o rampas que servirán para reforzar los accesos al interior del Parral durante ese día. Las rampas se sumarían a las nueve puertas de acceso con las que ya cuenta el Parque del Parral. Pedimos un informe a la área de seguridad de emergencias y planteaban la colocación de una serie de escaleras, creo que son ocho, no recuerdo exactamente el nombre, el número, perdón. Y nada, pues estamos ya prácticamente para contratar, ya tenemos las tres ofertas para contratar a la empresa que las va a colocar. Pero esto es una cuestión de la semana antes, dos o tres días antes se colocan esos elementos. El perímetro del Parral es de 1.700 metros con una superficie que se acerca a los 110.000 metros cuadrados. Se estima que su aforo global sea de unas 20.000 personas. El insecticida que se utilizó para eliminar la carcoma de una vivienda en Villafruela no está autorizado en domicilios. Su uso provocó, recordamos, la muerte de un matrimonio que vivía dos casas más allá de la fumigación. El gas se filtró a la vivienda de las víctimas a través de las paredes de adobe y no por las bodegas como se pensó en un principio. Según el informe de la Guardia Civil, publicado hoy por Diario de Burgos, se han analizado 152 fumigaciones con este producto y ninguno fue en casas. Los operarios de la empresa han asegurado ante el juez que ellos siguieron las instrucciones que diariamente se les entrega. Y el alcalde pedanio de Las Machorras, Roberto Ortiz, celebra la sentencia que le absuelve a él y a otras cuatro personas más de un delito de prevaricación por la ampliación irregular del cementerio. Sentencia que el Partido Popular recurrirá ahora ante el Supremo. Pero no acaba la polémica porque el Ayuntamiento de Espinosa ha impuesto a la pedanía multas administrativas de más de 300.000 euros por esa construcción. La ampliación del cementerio de Las Machorras carece de permisos sanitarios para que los 124 nichos ya vendidos se puedan usar. Ningún cementerio tiene los permisos sanitarios. Quitando los ayuntamientos mayores, nadie. Lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado que nos han denunciado. Ortiz insta al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros a tramitar una modificación puntual de las normas urbanísticas para poder usarlo. Pero para el alcalde del municipio, Javier Fernández Gil, eso es incurrir en una ilegalidad. Él está obsesionado de que dice que va a prevaricar. Ya le ha dicho hasta el delegado de la Junta que no va a prevaricar para nada. Se lo ha dicho el juez. En la propia sentencia le dice el juez que lo que tiene que hacer es tramitar la modificación. Pues que la tramite y que sean otros los que decidan. No apoya la idea de construir otro cementerio en el pueblo. Dividir a las familias hasta los muertos. Bastante está dividiéndonos al pueblo. Pero hombre, que se esté quieto ya y que se preocupe de Espinosa o que nos deje tranquilos. Denuncia una persecución por parte del Ayuntamiento de Espinosa. Han impuesto unas sanciones urbanísticas de más de 300.000 euros a la pedanía y al propio Ortiz. No se ha conformado con que pongamos el contexto, sino que ha cogido las multas antes de que decida un juez. Y las ha tramitado a la vía recaudatoria de la diputación. Con lo cual a nosotros nos ha llegado una carta de embargo. A la Junta Administrativa de 102.000 euros y a mí de 208.000 euros más el 10% de recargo. Con lo cual la Junta Vecinal este año yo he dicho que yo no firmo ningún contacto. Aquí se celebra la romería de las nieves, que está declarada cita del Instituto Regional. Yo lo siento mucho, pero yo no me meto en más jaleos. Por su parte, el alcalde de Espinosa asegura que la retirada de esas sanciones serían contrarias al contenido de la propia sentencia absolutoria. Cambiamos de asunto. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes ha defendido esta mañana en Burgos la grandísima sanidad de la comunidad. Frente a las críticas de otros grupos políticos, se ha basado en el último barómetro del CIS para argumentar que los usuarios califican nuestro sistema sanitario con una nota media de 7. Un punto y medio por encima de la nacional. De la OZ ha desmentido que en Burgos se hayan cerrado centros, se hayan reducido las plantillas de profesionales sanitarios o haya aumentado la lista de espera quirúrgica. Ese pan pericles ha provocado que hoy en Burgos la lista de espera media sea de 63 días, frente, por cierto, a los 73 de la media autonómica. Este dato puede ser o puede parecer un dato elevado, pero no lo es tanto si lo comparamos con la media nacional. La lista de espera quirúrgica media en España es de 104 días. Y Ciudadanos ha demandado mayor compromiso a la Junta con la colegiata de Valpuesta y lo ha hecho a través de una propuesta no de ley presentada esta semana. La formación naranja pide un plan integral de restauración y puesta en valor del monumento y añade otro proyecto para promocionar su peso cultural como cuna del español. En esta línea sitúan la inclusión del edificio en el camino de la lengua castellana. Ciudadanos pretende que estas demandas se reflejen en los presupuestos del próximo año. Quieren aprovechar la cercanía con el octavo centenario de la catedral. Vamos a pedir que esos presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año que viene tengan dotación presupuestaria. Por una parte, para que este hito fundamental de Valpuesta sea un hecho. Y segundo, unido a ello, lógicamente, para la promoción del Instituto Castilla y León de la Lengua. Y el Centro de Referencia a Enfermedades Raras de Burgos ha acogido esta mañana una jornada informativa sobre violencia de género dirigida al personal sociosanitario. Las ponencias se han centrado en mitos, en realidades y en indicadores de violencia contra la mujer. Conocer el concepto de violencia de género y saber diferenciarla de la doméstica es el primer paso para saber actuar ante este tipo de situaciones. Ese es el objetivo de Por una Sociedad Libre de Violencia de Género, una jornada presentada por responsables de las secciones de mujer, de la subdelegación del gobierno y de la Junta de Castilla y León. Entendíamos que era importante que como centro de referencia pudiéramos, en este caso los profesionales y sociosanitarios, conocer todos los recursos y todos los medios que hay para intentar luchar contra este problema tan grande que hay ahora mismo en el ámbito nacional. Todos los recursos disponibles para luchar contra este problema son pocos, por eso es imprescindible darlos a conocer. No faltan recursos, lo que pasa es que evidentemente todos cuantos pongamos son siempre por naturaleza para cualquier demanda pública, son insuficientes, pero evidentemente creo que no faltan recursos. Ahora el esfuerzo que se seguirá haciendo por parte de todas las administraciones públicas, en este caso por la Administración General del Estado, tienden a implementar y incrementar esos recursos y también su modo de ejercerlos. Una veintena de profesionales sociosanitarios de tres centros de la provincia han participado en la jornada. Todo está listo para la celebración en Berlín de la primera edición del hermano pequeño del Sonorama, el Ribera Weinsamfest llenará de música y vino a la capital alemana el sábado 2 de junio. Será un ensayo para establecer un festival de música independiente en Europa a medio plazo. Los organizadores están satisfechos de la respuesta del público. Sidoní, Iván Ferreiro, Sinova, Soleá Morente, Tomasito y Keith Simius es el cartel de la primera edición del Ribera Weinsamfest que llega a Berlín el 2 de junio de la mano de Ribera del Duero. Promocionar los vinos, promocionar también nuestro festival, sembrar seguramente un camino de futuro que nos permita en un proyecto a tres, cinco años tener un festival de tamaño medio consolidado en una capital europea. Una apuesta por la internacionalización tanto de Sonorama como de los vinos de Ribera del Duero. No solo va a ser un acto musical sino que vamos a tener catas express, vamos a tener catas VIP con nuestros vinos de Ribera del Duero. Y la elección de Berlín no es casual, una ciudad con un gran pozo cultural y el principal importador de los caldos ribereños. Las entradas llevan semanas a la venta y a priori la respuesta del público berlines está siendo satisfactoria. La respuesta ahora mismo está siendo increíble, esperamos, tenemos un aforo de unas mil personas aproximadamente para esta primera edición. Ya tenemos las entradas a la venta desde hace unas cuantas semanas, vamos a un ritmo estupendo. Los conciertos se celebrarán en la sala FESAL ubicada en el barrio de Kreuzberg, el corazón de la cultura underground y del arte callejero de Berlín. Y Burgos es la octava ciudad española con las entradas de cine más caras los fines de semana. Así lo ha determinado un estudio elaborado por Facua. Entre los espectadores hay opiniones para todos los gustos pero se echan de menos promociones familiares. Si durante el fin de semana queremos ir al cine en Burgos es muy probable que tengamos que llevar al menos 10 euros en la cartera. En teoría son caras. Un poco caros. Un poco carillos. Para que una familia no merezca un poco abusivos. La entrada más barata a las salas en la capital durante estos días llega casi a los 8 euros y eso el bolsillo lo nota. Pues 8,8,16 y si siempre te tomas un café o una cerveza o una tónica pues unos 20 euros. 24 euros. Si ves con la familia te compras los palomitos, la Coca-Cola. Según un estudio elaborado por Facua Consumidores en Acción, Burgos es la octava ciudad con los cines más caros de España. Aunque sobre los precios hay opiniones para todos los gustos. ¿A ti qué te parecen? Bastante bien. Bueno, no me parece mal. Es lo que es. Lo cierto es que en la capital se pueden disfrutar de varias tarifas con precios especiales, pero los espectadores echan en falta promociones familiares. A veces no están adecuadas a los días que se puede. Hay películas que como la de Campeones merece mucho la pena verla porque deja un mensaje muy importante, entonces eso debía ser más asequible para todo el mundo. En el informe de Facua se han tenido en cuenta 49 ciudades. La lista la encabezan Madrid y Barcelona y Burgos estaría por detrás de Vitoria, Valencia y Bilbao. El espectáculo de la Liga Andesa va tocando a su fin y al San Pablo le quedan tan solo dos partidos. La salvación ha sido la mejor medicina para un vestuario que disfruta del día a día mucho más aliviado. Se nota en las caras, se nota en el ritmo de trabajo, se nota en el ambiente de un San Pablo que tras la salvación se muestra mucho más confiado. Es fantástico que hayamos logrado la permanencia a falta de tres jornadas. Estoy seguro de que nos ha permitido respirar un poquito, como tú dices, disfrutar de aquí al final de temporada. Es Dion Thompson, el rey del rebote en la ACB. Una estadística que otorga crédito a la labor del staff técnico y de sus compañeros. Sería estupendo poder mantenerme ahí, sobre todo porque es un logro que avala el trabajo de todo el equipo. La temporada ha sido dura y sería una bonita forma de que se reconociera el trabajo del cuerpo técnico y, por supuesto, el de mis compañeros. ¿Y qué hay del futuro? ¿Tendremos más Dion para la próxima temporada? ¿Quién sabe? Evidentemente he pasado grandes momentos durante este año en Burgos, con mis entrenadores, mis compañeros, con la gente de la ciudad. Todo depende de cómo vengan las cosas en verano. Quien esté interesado, quien no, ya veremos. Y si no, Dion siempre se acordará de... Es fácil, los aficionados. Ni un solo equipo de la ACB tiene una afición como la de Burgos. Por su apoyo incondicional, tanto en la derrota como en la victoria. Allá donde esté, la afición burgalesa permanecerá para siempre en mi recuerdo. Ojalá nunca tengamos que aprender a olvidarte. Dion. El Miranda sigue preparando con normalidad el partido de ida de la final por el ascenso ante el Mallorca. Para todos aquellos aficionados que deseen viajar a Tierras Baleares, el club ha alcanzado un acuerdo con la Agencia de Viajes Miranda Tours. Además, ya se conocen los precios para el encuentro de vuelta. Las entradas oscilarán para los abonados entre los 3 y los 13 euros y para los no abonados entre los 8 y los 22. Y la Arandina ha entrenado esta mañana en el Montecillo. De cara a ese partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso en el feudo del sextado, la directiva ha organizado un viaje para todos los seguidores que deseen acompañar al equipo. Un encuentro que se espera con ganas a orillas del duero. Ha sido una segunda vuelta de unos resultados casi inesperados para todo el mundo. Y todos estábamos esperando este momento con ganas de que llegara el playoff, de poder jugarlo, que era lo verdaderamente complicado, y ahora de afrontarlo con garantías y tratar de buscar el ascenso a segunda división B. Las celebraciones del ascenso de Lubu Colina Clinic vivieron ayer su lado más institucional. El equipo fue recibido por el alcalde que prometió que el consistorio estará a la altura en el apoyo para la próxima temporada. El alcalde y parte de la corporación municipal recibieron a Lubu Colina Clinic después del ascenso conseguido el domingo. Javier Lacalle dejó claro que el consistorio apoyará al equipo en la élite. Además de la construcción de la grada de San Amaro, reconoció que habrá ayuda económica, pero que aún está por determinar la cuantía y en qué concepto se plasmará. Definir la cuantía económica desde el punto de vista de colaboración en el proyecto. Que eso vaya en concepto de subvención desde un departamento u otro, o que vaya en concepto de patrocinio, pues evidentemente creo que es mucho más secundario. Pero sí que es verdad que en clave interna lo tendremos que definir. Y bueno, tampoco hay muchas más vías, o desde el área deportiva como subvención, o desde como patrocinio desde el área de promoción, desde la sociedad de promoción de la ciudad. Pero ya digo, cuantía económica y la forma de instrumentalizarlo es lo que tenemos que definir durante los próximos 15 o 20 días. La directiva del club tiene claro el proyecto deportivo para el próximo curso. Se mantendrá una base de jugadores, pero hay que reforzarse de cara al salto de categoría. Cada año hemos ido incorporando jugadores que van dando más nivel a donde nos falta. Entonces sí, la base del grupo está. Simplemente que la división no es muy física, entonces necesitamos jugadores que den un poco el callo. Porque si no son apisonadoras, son mucho más grandes, entonces tenemos que reforzarnos. La intención municipal es que la nueva grada esté disponible para el inicio de la competición. Burgos tiene una nueva campeona del mundo en artes marciales. Sandra Ajates consiguió doble premio en el mundo de Kempo de Budapest. La burgalesa subió a lo más alto del podio en las especialidades de catamano vacía femenina y en defensa personal mixta junto a Emilio Mínguez. Momento para el ciclismo porque el Burgos BH prepara las maletas para afrontar varias semanas de competición lejos de nuestras fronteras. Los burgaleses viajan a Bélgica donde van a disputar varias carreras. La primera de ellas será la clásica Marcel Kind este domingo y después llegará el gran reto de esta aventura centroeuropea, el Tour de Bélgica. El Tour de Bélgica por sí solo no, que es la carrera que vamos a hacer, es una de las más importantes de nuestro calendario todo, que es punto HC, quitando claro la Volta a España o una Volta a Cataluña, que son las carreras aquí de España más importantes. Creo que después viene el Tour de Bélgica, que es una carrera con mucha tradición. El Campofrío Maratón Burgos ya tiene fecha confirmada en el calendario, será el próximo 14 de octubre. El plazo de inscripción ya está abierto y se espera volver a reunir a más de mil corredores, una prueba además con carácter benéfico. Este año el dinero recaudado irá destinado a la asociación Parkinson Burgos. Desde la organización consideran que esta edición será un punto de inflexión de la carrera, ya que está previsto introducir cambios para aumentar la participación. Esta edición creemos que es la de consolidación, ya el año pasado se logró por participación, por seguir aumentando, lo cual ahora mismo es un dato bastante importante, con el gran número de pruebas que hay en toda España. Por valoración, hemos visto que en Runa Día somos una de las web más prestigiosas de running, hemos sido la séptima valoración, que para nosotros es lo más importante, porque esa valoración la hacen los usuarios de Runa Día, es decir, los corredores. Así nos despedimos, ahora la previsión del tiempo y a las dos y media en las siete, las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite de hoy podemos ver perfectamente esas nubes de desarrollo que se han estado formando especialmente en el interior de la península y sobre todo en las inmediaciones de los sistemas montañosos central e ibérico y que han dejado posteriormente tormentas y chubascos fuertes en dichas zonas. En el resto dominaban los cielos despejados. Y para mañana, en el mapa isobárico, vemos que continúa el anticiclón en el norte sobre las Islas Británicas. Mantiene desde allí la entrada de vientos de componente norte sobre nuestro país, pero además mañana en capas altas de la atmósfera entra aire frío. Así que mañana será una jornada de ambiente inestable ya desde primeras horas, con abundante nubosidad, lluvias y chubascos por la tarde, sobre todo. En concreto, mañana viernes 18 de mayo en nuestra provincia, por el norte cielos nubosos con lluvias débiles ya desde por la mañana y luego algunos chubascos ocasionales por la tarde. Descenso ligero de temperaturas máxima rondando los 19-20 grados frente a los 22 que están teniendo hoy. Y mínimas, eso sí, más altas, entre 8 y 9 grados. Por el este, también cielos nubosos con posibilidad de que en la cara norte de la sierra haya tormentas por la tarde. Las temperaturas bajan, máximas de 18 grados, pero las mínimas suben. Estarán entre 9 y 10 grados. En el centro oeste y noroeste abundará la nubosidad desde primeras horas de la mañana, con algunas lloviznas, chubascos, por lo general en esta zona, débiles, ya que seguirá entrando viento de componente nordeste, que mañana se intensificará, haciendo que bajen algo las temperaturas. Las máximas estarán sobre los 17-18 grados y las mínimas entre 8 y 9. Por el sur la atmósfera estará más inestable y hay mayor probabilidad de tormentas y chubascos por la tarde, además pudiendo ser localmente fuertes. Y es que aquí tendrá menos influencia el viento de componente nordeste que en el norte. Las temperaturas máximas rondando los 21 grados y las mínimas sobre 8 grados. Y en la sierra, tormentas que pueden ser fuertes por la tarde. Mañana en la capital, cielos muy nubosos, con lloviznas ya desde por la mañana y luego algunos chubascos por la tarde. Bajan las temperaturas con respecto a hoy ligeramente y continúa el viento del nordeste. El sábado, nubes y claros, con ascenso de temperaturas, ambiente agradable. Y el domingo, ambiente soleado, temperaturas agradables, un día espléndido. El lunes, aumento de nubosidad, pero con ligero ascenso de temperaturas diurnas.